Seguir buscando alternativas para la reactivación económica del cantón, representantes de AsoGam, Santo Domingo, presentaron el proyecto de mejoramiento genético dirigido a pequeños y medianos productores de ganado. La intención de este plan es que los amigos ganaderos quirindeños tengan las facilidades y opciones de acceder a estos beneficios adquiriendo mejorar la raza del animal y aplicando un laboratorio donde se realicen las transferencias de embriones de esta manera, incrementar la productividad del ganado, mejorando las especies desde un diseño genético, asimismo la implementación de nuevos estándares de calidad y sobre todo el libre acceso a los pequeños, medianos y grandes ganaderos. Esta administración en tiempo de pandemia, cualquier proyecto productivo es una opción para lograr un sustento económico para la familia. Carlos Barcia Molina, Alcalde.